Seguimos con más en el grito de México y llega a este escenario toda una joya de la música mexicana Compositor, productor y cantante de su alma y desde su corazón Nos ha regalado letras que duelen, letras de amor Pero también pues lo tenemos aquí con toda la actitud y admiración, mi querido Josh Favela Así es, bienvenido hermano No, muchas gracias, celebrar a México es una bendición, es un placer que se lleva en el alma, en el corazón Y eso nos tiene aquí, yo creo que a ti, a mi compa Alan, a toda esta gente, a toda esta hermosa producción A su servidor también, creo que estamos muy agradecidos por el país donde nos tocó nacer Y eso es lo que estamos haciendo esta noche, tratar de dignificarlo y de cantarle Hermano, te queremos, te admiramos desde hace muchos años Te conocemos, sabemos tu trayectoria, tu carrera Y ese amor que haces por saber el origen de donde vienes y hacia donde quieres ir también hermano Terminamos mucho, es el escenario tuyo, esta noche Y que viva México, duérmano Viva México, mi amigo Vámonos Con ustedes, Josh Favela Aquí, venga Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Y me hubiera pedido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que no entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba para alguien sincera Que si le importan para otra persona, que si los valorarán Y si hubieras sabido que hubiera gustado ser menos tuyo Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera pedido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que no entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba para alguien sincera Si le importan para otra persona, que si los valorara Para otra persona, que si me valorara Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias